Hay obra de la gran diva de México, ¿cómo se siente? Sí, de mi gran amiga adorada Silvia Pinal. Pues muy contenta, muy contenta de pasar otro año más juntas. ¡Ay, los reguiletes de mi adorada! Muy contenta, estoy feliz y más contenta que va a ser aquí en la casa y que va a estar con las gentes que ella más quiere. ¿Pero qué le trae de regalo? A ver, enséñale. Mira, esto es una monada, una bobada más bien. Son reguiletitos que le encantan a ella, le gustan mucho. Le gusta todo lo que tenga que ver con lo mexicano y más en estas fechas. Y bueno, un detallito que le compré hace ya varios días, ojalá él le guste. Pues, ¿qué le puede regalar a la Pinal si todo tiene? Yo quiero que Dios le dé la salud, que Dios le dé la tranquilidad que se merece porque es una gran madre, es una gran amiga, es una gran empresaria, es todo, la verdad, Silvia Pinal. ¿Y qué opinión le merece esta situación difícil que están pasando en familia, de que hay como roces entre hermanos? Pues, es familia, tú misma lo has dicho, es familia. O sea, una familia que no se pelea, pues no es familia, estamos de acuerdo. La verdad, no estoy muy enterada. Yo acabo de llegar de viaje, he estado precisamente viendo lo de las series y todo eso. Entonces, no estoy muy enterada de lo que está pasando, pero, pues no, no me extrañan y me sorprende porque son familia, o sea, en una familia hay de todo, ¿no? Claro. Y yo lo único que quiero es que Silvia Pinal esté tranquila. Exacto. Así es. ¿La serie de Don Andrés en qué punto va? Ahorita estoy a punto de negocio, pero tranquila, no puedo seguir adelante porque me faltan algunas cosas que tengo que cerrar con Margarita y como lo mencioné antes, no quiero molestarla porque ella está viviendo su duelo en este momento. ¿Y Leonardo García qué opina de esta serie? ¿Ha tenido acercamiento con él? No, nunca. La única vez que lo vi fue en el cumpleaños de su papá 82, que hizo un desmadre ahí en la fiesta y hasta ahí. ¿Qué fue lo que pasó? No, nada, pues le pasaron las copas, entonces hizo un montón de cosas que no debió haber hecho, ofendió a algunos invitados y hasta ahí, pero ya no lo había advertido Andrés. ¿Podría ser como el motivo por el cual también estuvo este distanciamiento con Andrés? No, no, siempre lo han tenido, siempre, no sé, hay algo entre ellos que siempre chocan, que siempre chocan por algo, pero no, él llegó al cumpleaños muy contento, muy a gusto, todo muy padre y luego de repente se puso mal y se puso mal todo. Oiga, ¿y esta serie, o sea, por quién sería autorizada? O sea, ¿cree que haya como conflicto entre los hijos de Andrés, entre Andrés, Leonardo? No, 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 no. La serie, la serie, los derechos están legalmente notariados, los tengo yo, tengo videos donde ella, donde él dice que la única que puede hacer la serie de él es Yolanda Garza, y esa es tu servidora, o sea, ni siquiera Margarita ni nada, Margarita le va a tocar a ella, pues quedarse con el pago y todo eso, porque ella es la dueña de las reproducciones y todo lo del nombre de Andrés García. A Carla Estrada también nos decía que para ella sería un enorme gusto poder producir la bioserie, porque ella quería mucho a Andrés. Sí, sé que fueron grandes amigos, estuvimos cenando Carla y yo y estuvimos platicando muy a gusto, muy padre, y se le hice el comentario y le dije, oye, pues vamos a platicar igual, y si se anima, pues me aviento yo con ella, pues por qué no, dos mujeres, este... Un camino. Un camino, Andrés García. Se había manejado con Margarita, que estaba sumida en una profunda depresión, ¿tú qué nos puedes decir al respecto? Sí, les comentaba que sí está triste, está muy triste, como que ahorita, perdóname, como que ahorita está ella en su duelo y ahora sí que ya le cayó el 20, ya está tranquila, entre comillas, pero sí está muy, muy triste, le hace falta, le hace falta a Andrés. ¿Cómo le cayó la intromisión de Palazuelos con todo el tema de la herencia? El problema es que, bueno, le cayó muy mal, pero al que le cayó peor fue Andrés García. Andrés, Andrés cuando a Palazuelos empezó a decir que él era el dueño de toda la fortuna de Andrés y todo ese rollo, Andrés, pero se puso histérico, muy enojado, muy enojado. Yo pensé que él iba a dar algo ahí. Entonces, ¿no limaron las perezas antes de la trascendencia de don Andrés? No, que yo sepa, no. No, 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 nada de eso. Chicos, recordamos... Los dejo, les agradezco. Un momentito, un minutito, un minutito. Recordamos cuando Roberto Palazuelos quería convertir en hotel la casa que tenía Andrés García y en el ajuste. Pero si no era ni de... O sea, Andrés ya tenía todo perfectamente definido para quién iba a ser esa propiedad. Entonces, no, no, de ninguna manera él puede estar diciendo algo que no. Para finalizar de mi parte, también se manejó que habría brujería por parte de Margarita. ¿Esto quedaría retratado en la biosería? Pues si me lo comprueban, sí, a mí, yo, a mí, o sea, ¿cómo te diré? Es que necesitan conocer a Margarita para darse cuenta. Margarita no necesita embrujar a nadie. Ella tiene un carácter muy fuerte y ella con que se te presente y te diga, a ver, ¿qué traes conmigo? Es más que suficiente. Margarita es una mujer creyente, es hija de Dios. Entonces, eso no va con ella y eso es mentira. Porque de hecho, Leo García hace unos días en la presentación de Gloria Trevi, pues sí dice que probablemente sí hubo algún trabajo de magia negra al respecto. Pues yo más bien pienso... Leo está mal de la cabeza, la verdad. Eso no es verdad. Te lo firmo donde quieras. Porque conozco a Margarita, número uno. Número dos, Andrés, Andrés no lo embrujaban y, bueno, ¿qué te puedo decir? Yo siento que Margarita es la que está embrujada para aguantar todo lo que aguantó, la neta, ¿verdad? Porque, pero no, Margarita, no, 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 es otra cosa muy diferente. También se llegó a manejar que esta diferencia padre-hijo podría ser por alegadas preferencias sexuales de Leonardo. No, 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 que yo sepa eso, no. No, no, no tiene nada que ver. Es la conducta de Leonardo. Pero las preferencias sexuales y todo eso, no, no. Sí era muy machista y todo esto, pero él respetaba. Sí, porque dijo que no hay herencia para... Leonardo nos confirmó que no hay herencia tampoco para él. No, no, para Leonardo. Para Andrés y Leonardo no. Bueno, los dejo.